Hola amigos, en esta semana les quiero presentar estas cinco plantas, las mejores plantas Chow, Best Chow de Alma del Bosque. La primera que vamos a hablar es de Mazdeballia copperwine, que es absolutamente espectacular. La segunda, Scafocéphalon suertifolium, con unas floraciones increíbles. La tercera, con un Platistele smitseni, que está en una floración sensacional. La cuarta planta, una Lelia purpurata, variedad carnea. Y la quinta planta, esta Oncidinea, absolutamente espectacular, con nueve varas, abriendo, va a tener más de 800 a 900 flores espectacularmente florecida para ustedes y que se la gocen. Hola amigos, en esta semana les quiero presentar esta planta. Esta planta se llama Mazdeballia copperwine. Miren, miren qué espectáculo de planta. Miren la floración en que está, totalmente a la redonda. Es una planta que es un híbrido de Mazdeballia decumana con Mazdeballia highland mona. La Mazdeballia decumana le heredó la forma de la flor y la flor es un poco péndula, está debajo de las hojas. ¿Listo? Y la highland mona es un híbrido de la Mazdeballia beiquiana. Esta le dio el color y de que los pedicelos un poquito más largos y salidos de la planta. Es una planta sensacional, muy florecedora. La Mazdeballia decumana es originaria de Ecuador y de Perú. Y está a alturas sobre el nivel del mar, dentro de los 1.000 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y se encuentra en bosques de niebla. Y la Mazdeballia beiquiana, pues es beiquiana porque es el híbrido de Highland monar, que uno de los padres es beiquiana. Beiquiana es originaria de Perú, de Machu Picchu, que está a alturas alrededor de los 1.800, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que se mantiene florecida dos o tres veces al año. Es una planta supremamente decorativa. Y es una planta que en estos momentos vale la pena mostrarla y estar orgulloso de mostrarles este bello ejemplar. Yo espero que toda persona que esté en alturas encima de los 1.900 a 2.000 metros, busque este híbrido. Mazdeballia Copperwind. Vale la pena tenerlo porque es sensacional. Es una planta muy bien logrado, es un híbrido muy bien logrado, el cual en Alma del Bosque estamos empezando a hibridar la Mazdeballia Copperwind con la Mazdeballia Coccinia Alba, para ver si logramos sacar una Coccinia, una Copperwind blanca con pecas moradas, que la peca morada se lo da la Mazdeballia Decumana. Eso es un proyecto, ya está la semilla, ya está en laboratorio, porque realmente uno ver floraciones con esta profusión de flores vale la pena, porque la Mazdeballia Decumana naturalmente se llena de flores en todo el perímetro de la materia. Entonces, estudien Mazdeballia Decumana para que vean qué belleza es esa planta. Escafocéfalon suertifolium. Yo espero que ahorita les hagamos una exhibición de esta planta tan sensacional. Mire qué belleza de escafocéfalon, es un hábito de floración por debajo, es una planta epífita, esta planta se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú. Hay de color amarillo, hay de color morado, con las puntas de los cépalos totalmente blancos. Es espectacular. Es una planta que realmente se encuentra entre los mil y dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Es una belleza de planta. Está en bosques súper húmedos. Ojo con eso. Nosotros la tenemos en Alma del Bosque, debajo de las Mazdeballias, junto a las Dráculas. Es muy cerquita al suelo, no sin tocar los musgos, pero muy cerca a los musgos, para que eso genere un hábitat natural ideal para ellas. Es una planta de fácil manejo, de fácil cultivo. Se mantiene llena de flores si lo haces bien. Si en un momento dado hace mucho calor, las flores se caen todas. Entonces, para que tengamos en cuenta mucho el manejo de la humedad en esta planta tan espectacular que les estoy presentando hoy. Es una planta suramericana y que realmente, como son epífitas, siempre tienen la suerte de estar floreciendo por debajo y mostrando este show de flores. Siempre se debe sembrar en canastas porque debajo de la canasta también nacen muchas flores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y con qué estamos empacando o tapando la canasta, debe ser, nosotros lo hacemos con acícula de pino o con pelo de hoja de pino, para que cubra bien y las pequeñas varitas que sean capaces de atravesar esa pared que le hicimos con el pelo de pino. Estas plantas tienen la inflorescencia, son inflorescencias sucesivas, donde en una inflorescencia, en una varita, se cae una flor, nace otra, se cae una flor, nace otra. Entonces, podemos tener de 10 flores por inflorescencia y eso hace de que siempre se mantengan muy bien florecidas si manejas muy bien la humedad. Listo, hazte a la colección a una planta de estas. Vale la pena cuidarla y tenerla porque te va a generar gran satisfacción. Aquí me cogí un solazo con ustedes en este video. Afortunadamente tengo buen antisolar, pero la bronceada va a ser de maravilla. Fantástica. Vamos a hablar de la tercera planta que les quiero presentar esta semana. Es del platisteli smitseni. Es un platisteli que se encuentra en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. En alturas sobre el nivel del mar, dentro de los 1.000 a 2.400 metros sobre el nivel del mar y ella es epífita y se encuentra en bosques húmedos. Yo creo que esta es la planta que más he sacado yo a exposiciones. ¿Por qué? Porque se mantiene florecida. Es una planta supremamente grande, muy organizada y cada rato se pasa la floración, se las quitamos todas y vuelve y nacen perfectamente bien. Puede florecer de dos a tres veces al año. Es una planta considerada miniatura, porque sus flores son pequeñitas. Es un platisteli donde tiene inflorescencias, pero no sucesivas, sino que toda la varita florece a la vez, como todo platisteli. Entonces, es una planta que yo no sé si a ustedes les guste, a mí me parece que es sensacional y por eso se la estoy mostrando, porque yo creo que esto no puede faltar en una colección de nosotros a los que nos fascinan las orquídeas y el mundo de la diversidad de plantas. Es una flor poco, digamos que por ser pequeña no es muy vistosa, pero la cantidad de flores, la composición de la planta, la composición de las flores que están 10 centímetros encima de la planta, la hace una planta supremamente decorativa y muy bonita. Esta flor no huele casi, por lo menos de día no huele casi, nunca la he podido ver que se produzcan cápsulas de semilla, debe ser porque aquí no está el polinizador, pero es una planta que realmente los invito a que la metan en la lista de las más buscadas para ustedes en sus colecciones. Lelia purpurata, variedad carnea, espectacular, mire ese color, mire esa belleza de labelo rosado claro frente a unos pétalos y sépalos absolutamente blancos. Esta planta es una especie, es la Lelia purpurata, es la flor insignia de Brasil. Esta planta es muy utilizada para hibridación, siempre es utilizada para hibridar y buscar en las hibridaciones colores, buscar plantas que se adapten mejor a climas mucho más altos, es una planta que crece entre los 300 y 800 metros sobre el nivel del mar, es una planta que está en su hábitat natural en la copa de los árboles, recibiendo muy buena luz. Es una planta que la espata, cuando crece el pseudovulvo y se forma la espata, se puede demorar hasta un año en que esa espata salga en las flores y abra en las flores. Esto es una planta que tiene dos inflorescencias, cada una tiene cinco flores, yo creo que para estar a 2200 metros sobre el nivel del mar es una planta absolutamente hermosa. A mí, yo digo que estas son de las maravillas que creó Dios porque esta combinación de colores la hace una planta supremamente atractiva. Yo sé que a ustedes esta planta los va a maravillar, porque realmente les quiero presentar a una planta exquisita, es una planta absolutamente espectacular, linda, muy fácil de manejar. Es una planta que yo la tengo con las catleyas, pero un poquito, buscando un poquito más de frescura, porque a las leleas les gusta esto y cómo no mostrarles esta planta y que ustedes busquen lelea purpurata variada cárnea para que se hagan a este espectáculo de especie de catleya brasilera. Espero que les haya gustado. Por último, esta oncidinea espectacular, pues no me aguanto las ganas de mostrársela porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve inflorescencias. Es una planta que puede tener realmente, y cada inflorescencia puede tener dos, cuatro, seis, ocho, diez, cien. O sea, es una planta de ochocientas a mil flores. Va a tener abiertas esta planta más o menos en ocho días. Se las estoy mostrando ya porque de pronto se nos puede empezar a dañar alguna de las varas y prefiero que ustedes las vean en este estado tan espectacular que tienen. Tiene una cosa, una formación sensacional porque vemos que esta, por ejemplo, esta inflorescencia, la debo colocar en el mismo sitio y en la misma orientación para que esa inflorescencia no se le desorganice en sus flores y siga creciendo y abriendo perfectamente. Si en ocho días todavía la tengo en excelente estado, me gustaría mostrárselas para que ustedes vayan viendo la evolución. Esta planta la tenemos, esta oncidinia debe ser un híbrido entre oncidium y odontoglossum porque la tenemos en el lugar donde se cultivan los odontoglossum a una temperatura promedio o mínimas de 18 grados, no, de 14 grados y máximas de 24 grados. Y se está desarrollando con una fertilidad, con una sanidad, con un vigor, con unas palabras, un lenguaje claro que está diciendo estoy feliz donde usted me tiene. Las hojas brillantes son la plena demostración de que la planta se está desarrollando en el hábitat ideal y por esa razón esta planta nunca se va a mover de ahí, siempre va a estar viviendo en ese sitio y ya nos está demostrando que todas las otras oncidinias muy parecidas a ellas las voy a llevar al lado de ellas para que se contagien de esta espectacular formación de planta show que va a ser dentro de muy poquito tiempo y que a ustedes más adelante se la voy a volver a mostrar para que vean lo que está pasando con esta planta show. Bueno, entonces terminamos, al terminar de mostrarles estas cinco plantas de esta semana. Espero que se contagien y digan, wow, que flores tan bonitas, que plantas tan bien manejadas tiene Alma del Bosque. Pues la noticia es que yo te quiero enseñar y el equipo de Alma del Bosque te quiere enseñar a que tú lo logres también. que sigas el paso a paso en las escuelas online de Alma del Bosque www.almadelbosque.com y mires toda la cantidad de cursos que tenemos, más de 300 cursos para que tú te animes a aprender a cultivar y estar dentro del maravilloso mundo del hobby y de la pasión de las plantas de las orquídeas. Te espero que nos visites y allá nos reencontraremos con muchos más videos interesantes para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.